Me dice, se yo le voy a poner, por ejemplo, hoy viene, y me hace un polvador, y me hace un polvador, le va a limpiar otra vez, y el otro día le dice el carpintero, ya voy a ponerle su ventana, si yo todavía me hace un polvador, digo, Dios mío, ¿cuándo voy a acabar con el infierno? Parece que estamos en Los Cabos, muy bonito. ¿Qué le parece este hotel? Una belleza, ¿eh? Bien bonito. Ah, increíble. Y ahorita, bueno, está fresco, ¿no? Pero cuando es el tiempo de calor, A ti te ha tocado el tiempo de calor, ¿no, Luis? Sí, sí, sí. Pero esco para ustedes que son locales. Sí. Y te sientas y te... Esta parece como una casa de ensueño. Es la casa de ensueño, ¿ah? Toda iluminada con sus piedritas para salir a comer. Y fíjense lo más bonito que está en Mazatepec. Porque esto si está en Puebla, en Cholula, en Zacatlán de las Manzanas, como que es normal. Pero estar acá tiene doble mérito. Sí. ¿Qué te parece, Sam, este lugar? No, maravilloso. Yo los felicito. Muchas gracias. Los felicito. No están solos. Así que se acompañan en sí. En su locura. Sí. Se acompañan. Sí, sí, sí. Vamos a hacer... Yo estoy seguro que Mazatepec va a ser un destino mundial. El mundialmente famoso Mazatepec. Mazatepec. Y podemos decir que fuimos nosotros los que empezamos con este furro. ¿Quién empezó? Pues ustedes son Lemini. ¿Y tú, Chucho? Hernández. Y yo, García. García. García, Hernández y Lemini empezaron con esta ilusión. Y Mazatepec hoy es un destino mundial. Primero Dios. Primero Dios. Sí, primero Dios. Porque con esto, olvídense. Cualquier persona, cualquier... Así sea un gabacho, un europeo... A ver y franco. ...este supera sus expectativas. ...que se quita un padre. Sí, ahorita está recitada. ¿Esa es una piedra rosa? No sé si es el local, pero... No, no es el local. ¿No es el local? No. ¿La regla es el de Querétaro? De Puebla. De Puebla. De Tecali. Es de Tecali. Es de... ...en un camionetito... ...en un camionetito...